Estamos con Susana Herrán, alcaldesa de Castro, desde hace dos años, primera mujer alcaldesa. Lo primero que queríamos saber, Susana, es en este tiempo de pandemia, ¿cómo habéis afrontado los municipios, las administraciones más cercanas al ciudadano, la lucha contra el virus y también la fase de recuperación? Como bien dices, los ayuntamientos somos la administración más cercana que hay con el ciudadano y ha sido realmente duro. Ha sido duro para todos en general, para la ciudadanía, para Castro Urdiales, para Cantabria y para España y para el mundo. Ha sido una crisis sanitaria que nadie se esperaba y lógicamente lo que hemos tenido ha sido un parón en nuestras vidas. Todo se ha paralizado, se paralizó en su momento y sobre todo con el temor y la incertidumbre, o así por lo menos lo he vivido yo, como alcaldesa de Castro Urdiales, con esa incertidumbre en aquel momento, a partir de aquel 14 de marzo, en el que ese virus afecta a nuestro modo de vida, afecta a nuestra economía y sobre todo lo primordial a nuestra salud. Entonces han sido momentos muy duros, en los cuales prioritariamente lo que hemos trabajado en el Ayuntamiento ha sido cuidar de aquellas personas que más nos necesitaban en aquel momento, las personas más vulnerables, no solamente económicamente sino personalmente. Nosotros en Castro Urdiales tenemos una residencia municipal que fue desde el minuto uno nuestra prioridad absoluta, tuvimos la rapidez o la suerte de tomar una decisión en aquel momento, blindar nuestra residencia municipal y con ello conseguimos que, como decimos nosotros o como digo yo, nuestros abuelillos y nuestras abuelillas estuviesen en un entorno seguro y así lo hemos demostrado gracias a los profesionales y al personal sanitario y de administración que tenemos en la residencia municipal. Después, lógicamente, aquellas personas que son mucho más vulnerables y desde el Departamento de Asuntos Sociales pusimos toda la maquinaria en funcionamiento para que pudiesen percibir que la administración y que el ayuntamiento estaba ahí, que íbamos a estar ahí con ellos y que no les íbamos a dejar en ningún momento. Pusimos en marcha, entiendo que como todo el resto de ayuntamientos, pusimos en marcha desde la ampliación de las ayudas y agilizar los trámites para que pudiesen tener los suministros básicos para su día a día y que no les faltase absolutamente nada, pusimos en marcha un catering domiciliario que gracias a las diferentes asociaciones, a los voluntarios y en este caso a la asociación Día Cantabria, podíamos llevar ese catering a todas las casas, a sus domicilios en los casos en los que se necesitaba. Entonces, invertimos mucho económicamente y sobre todo emocionalmente porque también pusimos en marcha un gabinete de atención telefónica porque si algo nos ha afectado, aparte de la salud física, ha sido también psicológicamente. Yo creo que nos ha afectado mucho y hemos puesto todos nuestros recursos humanos y todos los recursos necesarios para poder también dar ese apoyo psicológico y ese apoyo emocional en unos momentos tan complicados. Y luego otra parte fundamental, estamos hablando de lo que son las personas en sí, que en eso yo creo que hemos puesto toda la carne en el asador, pero luego, claro, también había otra parte que era el sector económico. Castrucí es una ciudad turística y la base y el motor económico que hace funcionar nuestra ciudad la base es la hostelería, el comercio y el hospedaje. Entonces, pusimos en marcha un primer paquete de ayudas de 800.000 euros en los cuales fueron dando ayudas a todas las pequeñas y medianas empresas del municipio de Castro Urdiales para paliar esos momentos en los cuales vieron cómo sus vidas, su forma de vida, sus recursos económicos para poder subsistir no se viesen afectados durante esos meses de pandemia en los cuales tuvieron que cerrar sus negocios. Fueron 800.000 euros los que pusimos en marcha a través de ayudas directas. Tengo que decir que fuimos el primer municipio de Cantabria, fue Castro Urdiales, en los cuales fueron entregadas las ayudas a la hostelería y al comercio. Y yo creo que, por lo que nos han transmitido, agradecidos. Agradecidos y agradecidas porque son momentos, como he dicho antes, eran difíciles para todos, eran difíciles para todas y vieron que había una institución, en este caso el Ayuntamiento de Castro Urdiales, en los cuales podían tener un contacto directo. Hemos estado permanentemente a través de videoconferencias con los comercios, con la hostelería, con los trabajadores y trabajadoras de la plantilla municipal, que voy a aprovechar para decir que han sido excepcionales por su responsabilidad como trabajadores, por su responsabilidad y sentido del servicio a la ciudadanía y han sido una parte fundamental en poder haber llevado a cabo todo este tipo de ayudas y colaboración del Ayuntamiento con las personas más vulnerables, con nuestros mayores y con la pequeña y mediana empresa del municipio de Castro Urdiales. De esta etapa que todavía continúa, ¿qué enseñanza crees que se puede sacar para el futuro? Pues de enseñanza para el futuro yo creo que hay varias cosas. Es una pregunta un poco complicada porque yo creo que nos ha enseñado primero que somos muy vulnerables, que tenemos que dar una prioridad absoluta a lo que son los servicios sanitarios que tenemos. Creo que se ha demostrado por parte de la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Cantabria, que se sabía lo que se hacía, que se ha hecho muy bien, que ha estado muy bien organizado, muy bien coordinado. Hemos tenido una conexión absolutamente directa entre el Ayuntamiento y la Consejería, con las diferentes pautas, restricciones, diferentes protocolos, que nos ha ayudado mucho a los ayuntamientos porque hay que pensar que Castro Urdiales es una ciudad importante. Dicen que es la tercera ciudad de Cantabria, a mí me gusta ser un poco más clara, somos la segunda ciudad, por lo menos en habitantes, de hecho, no de derecho. Y yo creo que, aún así, aún siendo una ciudad grande a nivel regional, hay veces que no podemos llegar a todo. Y yo creo que no solamente el Ayuntamiento de Castro Urdiales, sino todos los ayuntamientos de Cantabria en esta situación, lo que hemos aprendido es a que en cualquier momento puede pasar una situación de estas, una situación que desconocemos, una situación que está afectando a la salud de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, de nuestros vecinos, y que somos muy vulnerables. Y cuando llega una situación tan complicada como la que hemos vivido y tienes esa incertidumbre de qué va a pasar con mis vecinos, qué va a pasar con mis vecinas, esa preocupación, yo creo que lo que nos ha enseñado es a que tenemos que estar cerca de ellos, tenemos que tener esa cercanía, ellos tienen que sentir, como hemos intentado transmitir, o yo como alcaldesa de Castro he intentado transmitir, que estamos ahí. La cercanía de no pasa nada. Ahora mismo yo te puedo decir que mi teléfono no tiene medio Castro. y puede parecer, como decir, esta mujer está loca, no me importa, porque eso significa que me sienten esa gente que me manda un WhatsApp, que me manda un mensaje por el Instagram, me manda un mensaje por el Facebook, diciéndome, oye, pasa esto, o me puedes ayudar, o dame una cita, eso quiere decir que algo ha cambiado, eso antes no pasaba, y a raíz de esta situación, yo creo que ha tenido su parte buena, que es que nos sienten cercanos, y eso yo creo que es primordial para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. Tras dos años en la alcaldía, me imagino que llegarías con una hoja de ruta muy diferente, pero quería saber un poco qué propósitos has podido cumplir y qué se ha quedado en el tintero. Bueno, nuestra hoja de ruta se ha visto paralizada, o sea, ese 14 de marzo de 2020, lo que ha sido fue, bueno, una paralización de esa ruta de trabajo y de proyectos que teníamos para Castruldiales, pero hemos estado todos los días, todos los días trabajando. Y hemos estado trabajando, como te comentaba antes, los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Castruldiales, bueno, armamos un protocolo nuevo, en el cual, bueno, pues todos teletrabajaban desde sus viviendas, desde sus casas, desde sus domicilios. Fue muy costoso organizar, claro, somos aproximadamente unos 250 trabajadores y trabajadoras los que componen la plantilla municipal, y claro, había que dotarles de los medios materiales necesarios para que pudiesen trabajar desde sus domicilios. No hemos parado ni un solo momento. Entonces, sí que se paralizó durante unos meses esa hoja de ruta y esos proyectos, pero no hemos dejado de trabajar. Y se están viendo los resultados, bueno, pues un poquitín más tarde, ¿no? Pues provocado por el estado de alarma y la paralización de todo el país, de todos los procedimientos administrativos y de diferentes licitaciones, pero bueno, han seguido saliendo, se están desarrollando numerosos proyectos y esa hoja de ruta se está cumpliendo. Incluso, mira, yo tengo el programa electoral, que al final el programa electoral es el contrato, ¿no? Es un contrato que tenemos, en este caso el Partido Socialista, que gobierna el Ayuntamiento de Castro-Rudiales con los ciudadanos, ¿no? Con los vecinos que han confiado en ti. Y ese programa y ese contrato, yo lo voy borrando con un fosforito. Y te puedo decir que se está cumpliendo el programa electoral del Partido Socialista en Castro-Rudiales, incluso se está superando el porcentaje del cumplimiento de ese contrato que teníamos con la ciudadanía. Con lo cual, bueno, aunque se haya ralentizado en el tiempo, ¿no? Por ese periodo que hemos tenido de crisis sanitaria, las cosas marchan y yo creo que la ciudadanía castreña ve día a día como esos proyectos, esas propuestas se están llevando a cabo porque, mira, el eslogán del 14 Congreso de Cantabria es este, ¿no? Bueno, de las palabras a los hechos. El mío desde que entré en el Ayuntamiento de Castro-Rudiales como alcaldesa es si lo decimos, lo hacemos. Y puedo, bueno, pues corroborar que efectivamente lo que dijimos, lo que decimos, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. ¿Qué proyectos quieres destacar para los ciudadanos de los que tenéis en Castro? Pues, mira, proyectos son muchos. Son muchos porque durante muchos años y por diferentes razones el Ayuntamiento de Castro-Rudiales se ha visto paralizado pues hace muchas legislaturas que no voy a nombrar porque, bueno, pues había diferentes procesos judiciales. La vida política y la vida, desde el punto de vista de la administración local, se paralizó durante muchos años porque estaba judicializada. Luego, bueno, pues ha habido estas dos últimas legislaturas, ha habido una cierta tranquilidad. Yo creo que hemos conseguido que en esta, desde 2019, ya la tranquilidad sea, bueno, pues absoluta, ¿no? Prácticamente, bueno, pues una normalidad en el día a día de la gestión de un ayuntamiento. Es que te puedo decir, pues desde, sobre todo, lo primordial es que nosotros tenemos unas infraestructuras deportivas, tenemos instalaciones, bueno, pues algunas culturales, educativas y lo que nos propusimos desde el primer momento es renovar y poner la puesta a punto de esas instalaciones que durante muchísimos años no se había hecho absolutamente nada. Entonces, primero, mantener lo que tenemos para luego poder ampliar servicios y mejorarlos a la ciudadanía. Gracias al gobierno de Cantabria y sobre todo a las consejerías de Cultura y Deporte, nunca, nunca, en la vida del Ayuntamiento de Castorviales se han recibido tantas financiación del gobierno de Cantabria como en esta legislatura. Y eso hay que decirlo alto, claro, y hay que estar orgullosos de esa sintonía que se está teniendo el Ayuntamiento de Castorviales con el gobierno de Cantabria. Siempre se ha escuchado, pues eso, que no es que Castro está muy lejos, es que el gobierno de Cantabria no nos hace caso. Eso lo hemos estado oyendo legislatura tras legislatura, año tras año. Y eso ahora se ha, por fin, ya se ha, se ha roto, ya hemos visto que Castro está más cerca del gobierno de Cantabria que nunca y estamos recibiendo numerosos fondos. Y respecto a los proyectos, primero, ya te digo que es renovar y rehabilitar las infraestructuras y servicios que ya tenemos, mejorándolos para, bueno, pues para el disfrute de los ciudadanos y luego, pues en numerosas obras. En el aspecto, bueno, pues ya tenemos planes de asfaltado que llevaban las calles años y años sin asfaltar, que puede parecer una obra que no tiene importancia pero sí la tiene en un municipio en el cual no se había ejecutado absolutamente nada. Y no solamente en Castro Ciudad. Castro tiene nueve juntas vecinales que durante muchísimos años siempre se ha oído la frase de las juntas vecinales son las grandes olvidadas y nosotros hemos demostrado que no. Las nueve juntas vecinales viven el 25% de la población de Castro Urdiales y estamos invirtiendo en mejorar sus servicios. En que no se sientan ciudadanos de tercera, sino que se sientan ciudadanos de primera como a un vecino que vive en el centro de Castro Urdiales. Mismas obligaciones pero también los mismos derechos. Ni más ni menos pero por lo menos que tengan los mismos servicios y la misma calidad en las juntas vecinales. Hemos apostado muchísimo por invertir lo que todos nos han hecho en todos estos años. Tenemos, por ejemplo, en la Junta Vecinal de Millón la rehabilitación del cargadero. El Ayuntamiento de Castro Urdiales solicitó la subvención del 1,5% cultural que ya tenemos a punto de salir la resolución definitiva y que por fin un bien de interés cultural un BIC el cargadero de dícido que estaba en una situación muy precaria. Vamos a ver cómo se rehabilita junto y gracias al consejero Pablo Zuloaga que ha puesto todo también de su parte por llevar esta redacción del proyecto a cabo. Tenemos en marcha también la licitación del proyecto del Cineteatro Castro Urdiales como te he dicho con 61.000 habitantes de hecho no tenemos un centro cultural acorde con la población que tenemos y ese Cineteatro bueno pues va a salir también a licitación el concurso de ideas y será bueno pues en breve una realidad. También tenemos el apoyo del gobierno de Cantabria para financiar la redacción del proyecto del Cineteatro y el centro de salud. Es que estamos hablando de patrimonio estamos hablando de cultura y estamos hablando de salud. Yo creo que son los tres proyectos claves para el municipio entre muchísimos otros lógicamente pero yo creo que esos tres son la base y los pilares de los nuevos proyectos que tenemos entre otras cosas también pues ya te digo la mejora de los servicios ampliando el contrato de limpieza urbana porque bueno teníamos un contrato hace muchísimo tiempo y lógicamente Castro ha tenido un crecimiento en el número de viviendas exponencial y no estaban recogidos en ese contrato con lo cual hemos ampliado el servicio de limpieza y recogida de basuras en el municipio el servicio de parques y jardines también que lo hemos ampliado para dotar de ese servicio también a las nueve juntas vecinales del municipio la rehabilitación y arreglo del paseo de ostende hemos solicitado y nos hemos presentado todas las subvenciones del mundo porque eso lo teníamos clarísimo no vamos a perder ni una sola oportunidad de recibir financiación supramunicipal ya sea del gobierno de Cantabria o del estado y entonces nos hemos presentado absolutamente a todo tenemos pendiente también de ejecutar bueno ampliar lo que es los carriles bici que conecten absolutamente todos los puntos de la ciudad de Castrudiales y de Castrudiales con sus nueve juntas vecinales y bueno pues en las rampas queremos hacer una ciudad amable una ciudad inclusiva y una ciudad para todos y para todas y para eso es necesario hacer un proyecto serio y un proyecto bueno pues que en el que consigamos hacer de Castrudiales una ciudad lo más amable posible y entonces bueno pues es que te podría estar aquí mucho tiempo no sé si sigo o ya cambiando de tercio y para terminar quería preguntar de este conclave de este 14 congreso regional ¿tú qué esperarías? pues yo creo que se está haciendo desde el partido socialista una gran labor yo le doy mucha importancia a estar en la calle a la cercanía con el ciudadano con el vecino como te he dicho antes yo creo que la ciudadanía también da mucha importancia a eso a que seas una persona accesible que seas una persona cercana que te puedan parar por la calle y si te tienen que hacer cualquier tipo de pregunta o de propuesta o de queja tengan esa sensación de de poder hacerlo y además lo hacen y yo creo que este este partido socialista y su secretario general lo está demostrando antes comentaban en en una de las exposiciones comentaban que hay que pisar la calle hay que estar en la calle no hay que estar encerrado en un despacho y es cierto es cierto no hay que estar ni encerrado en un despacho ni haciendo reuniones ni estando en una burbuja hay que estar en la calle y hay que estar con los trabajadores con las trabajadoras con el vecino con la vecina con la persona que está en una residencia municipal con los jóvenes con los niños hay que estar en la calle y lo que espero es que continúe así que después de este de este congreso el partido socialista de Cantabria salga muchísimo más reforzado y que no se nos olvide que hay que tener el pie en la calle y yo creo que continuando como se ha se ha estado llevando hasta ahora con su secretario general con Pablo Zuloaga que lo ha demostrado están en todos los sitios están donde tiene que estar y y y hablando con la gente y sobre todo escuchando a la gente que es lo que hace yo creo que el partido socialista va a salir más reforzado si cabe aún de lo que estaba pues muchísimas gracias Susana un placer nada gracias a ti gracias a ti gracias a ti